TV Más, informa. De una extensa y alegre tarde disfrutaron autoridades y miembros de los clubes de adulto mayor de la comuna de Catemo, con una nueva versión del Festival de Talento del Adulto Mayor, actividad que se desarrolló como años anteriores en el gimnasio de la Escuela Agrícola Salesiana. En esta oportunidad los adultos demostraron mucha creatividad y energía para bailar, cantar, recitar y colocar notas de humor, dejando de manifiesto una vez más su tremenda vitalidad sobre el escenario. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabajo. Cierra, morena, cielito lindo, bien empajado. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabajo. Ay, 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 canta y no llores. Un asentado tenía huella de distintos colores, que en eso se dirigía a ese jardín de flores. El carretero que tenía, el apoyo del celebro, le dijo para yo a mi alero, el día que te voy a hacer, que a la punta le voy a poner un ayuntamiento. Cuando me muera, levante una cruz de Marguaná. Con diez botellas de pino y cien barajas clavadas, alguien que fue en mi destino, andrade en las sendas malas. En mi caja de la vida, mis metrallas de tesoro. Coseto digno en la vida, joyas, mujeres y oro. Yo soy narcotraficante, se la rifa por el polvo. Es por un golpe de maravilloso. La vida y maravillosa. Vas de comer, chocones. La vida es buena, maravillosa. Oh, no, 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 bien, no, no. La vida y maravillosa. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Me gusta que todos tengan y yo que no tenga nada. Me gusta llegar a tiempo y tocar mi rebanada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!